El futuro consejero jurídico de la Presidencia de la República hará en frente a los amparos que interpongan los empresarios contra la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y su eventual sustitución por el proyecto de Santa Lucía. Si ellos pusieran algún amparo o algún recurso, lo combatiríamos en términos de lo que ya dijo el presidente electo, aseguró el ex coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador. No habrá nuevas licitaciones para empresarios que ya tiene inversiones después de un desayuno con el tabasqueño con el equipo de transición en materia jurídica, explicó que no habrá nuevas licitaciones para los empresarios que ya tienen inversiones, ya que solo se traspasarán y se reacomodarán los montes de participación. No se tendría que hacer una nueva licitación porque lo que se está ofreciendo a los contratistas que vayan a trabajar a Santa Lucía. Si se respetan los contratos, tendrá que respetarse volumen de obra. Si se respetan los contratos, tendrá que respetarse volumen de obra. Pasarlos de un espacio físico a otro, respetando digamos el contrato y el contratista para que esto funcione, pero eso digamos tendrá que ver con los nuevos responsables. Garantizó punto a punto que hasta ahora, no se han presentado inconformidades ni amparos legales de los empresarios, por lo que esperarán los resultados de las reuniones con los magnates que invirtieron en la obra aeroportuaria. En este momento no sabemos, hay diálogo con los empresarios. Hay un ofrecimiento del presidente electo de que se respetarán los contratos, no prevemos que haya amparo, dijo. Gracias por ver el video.